¿Ya está? Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, hijo de tu rep... Madre, la idea que me dejes empezar a grabar bien. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de esta institución. Por favor, dilo, amigo, porque sé que te enojaste la vez pasada. ¿Qué noticia? ¿Te enojaste por eso? Es que, güey, pues ya no me dejes decirlo con ganas, güey. Lo dijiste bien, güey. ¿Qué noticia? ¿Ya? Me gusta, me gusta. ¿Qué noticia? ¿No? El video pasado contra ti, por no saberte los de SHINee? Los nombres de los de SHINee. Mira, hay que ser sinceros, son muchos chinos. Y pues nadie se los sabe. Yo no me sé a todos. Me gustan los grupos, me gusta el K-Pop, pero no hay por qué sabérselos. Mira, conozco al Jimin, al Harem. Y al B, ¿no? Y al V. Es el de Vendetta, ¿no? Al Anonymous. Al B de vaca, ¿no? Al B de vaca. Al B de buey. Amigo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Muy feliz, amigo. Muy feliz. A pesar del hate que hemos recibido últimamente en las redes sociales, que ha habido bastante. Bastante, ¿eh? Debo decir. O sea, yo pensé que nos querían. Yo pensé que, digamos, si nos quieren, hay muchas personas que nos quieren, pero sí como nos quieren... Al menos hoy. Exactamente. Por ser sinceros. Mira, el Rey León, Simba. Tenemos muchas noticias. ¿Sabes por qué? Porque otra vez está Shiny aquí. ¡Oh! Y ahora sí ya te sabes los nombres. Absolutamente no. Perfecto. Yo tampoco me sé ninguno. Y tú vas a decir la noticia. Qué bueno. Esto... No, no, tomen en serio. Esto es un video de YouTube. Si ustedes toman un video de YouTube en serio, pónganle pausa y váyanse a otro canal. Váyanse a ver el 2, ¿no? Váyanse a ver al... O el Ciro Gómez Leiva. Váyanse a ver al Ciro Gómez Leiva de YouTube Capopero. O sea, el Shiro no Yume, ¿no? ¡Ah! Váyanse a ver a la... Esa es seriedad. Váyanse a ver a la... Esa con pelo pintado. A mí no me están diciendo de cómo. Somos solamente dos hombres... Que les gusta el T-Pop. Y que a veces no saben lo que dicen. Exactamente. Entonces, relájense. Si no les gusta el video, vayan a otro canal. Si ustedes les caemos mal, nos apoyan más y nos dejen comentarios. Porque nos ven. Exactamente. Que tenemos hate y nos ven. Así que gracias por odiarnos. Gracias por odiarnos y no me gusta Shiny. Lo detesto. Harem. ¿Harem? El Harem. ¿Podría decir que es mi baño? De los que odio. Sí, porque Harem es de su... Canta chido. El carnal canta chido. Sí se rifa. Es de los únicos que sí se rifan en el grupo. Y las canciones, las regletas que tiene algunas de las pocas que tiene buenas, pues están buenas. También hay una de la de Dichiguita. ¿La has escuchado? Dichiguita. 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 Esa está buena. Es como agüita. Bueno, agüita. Agüita. Bueno, este amigo, ya vamos a comenzar con las noticias el día de hoy porque fíjate que BTS, tus patrones, mis patrones de los BTS, fíjate que el 14 de junio de este año, del mes pasado, julio, sí, el mes pasado, hicieron un concierto online. Online. Que Moderna. Moderna. Es que esto es tema de las pandemias, uno tiene que andar de sacar varo donde sea, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Big Hit dijo, ¿sabes qué? Necesitamos varo. Ahí están los niños que siempre hacen varos, no sé por qué, pero ahí están. Hay que ponernos en falta de una cámara y que generen ingresos. Vamos a hacer que canten sin cantar, vamos a ponernos una camarita y que streameen live. Y apenas, récord Guinness, o sea, los Guinness, amigo, les dieron su récord Guinness porque alcanzaron el máximo de espectadores en un stream. Ay, ¿sí? ¿Sabes cuántos? Cállate. 756 mil espectadores, amigo. Pues tampoco son tantos, ¿eh? Mira, yo conozco chichistreamers que tienen mal. No veo sus récord Guinness ahí. O sea, yo creo que es porque no me quieren valorar, no sé. Ari Gameplays, un millón de ven, un millón la ven. Y en una hora, ¿no? Y en una hora nada más. ¿Dónde está su...? ¿Dónde está su...? Acá. Mira. Aquí, 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 aquí luego se ve la preferencia de la industria. Y del patriarcado. Exactamente. Ari Gameplays, yo te amo. Beso tronado. Tu canal. Y... Chotas. Bueno, hay que aclarar que no estamos sexualizando a nadie. No, para nada. Solamente estamos admirando su belleza. Amigo, cambiando un poquito de tema. Con una banda que sí vale la pena. Te diré, sí, tiene... Grupo. ¿Grupo? Grupo. ¿Te acuerdas ahora sí, amigo, que la vez pasada platicamos un poquito de Chai? Exactamente, amigo. Ahora quiero que me digas, por lo menos, dos integrantes. De... El... El... El Charmin. El Char... Ajá. El Charmin. El... 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 Min... 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 Ese... Min... 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 Ese güey. Exactamente. Ok. Pero no vamos a hablar de ese, amigo. Ok. Vamos a hablar de Temin. Temin. O sea... Fíjate que sí lo conozco. Ah, sí? Sí. Lanzó su segunda imagen teaser para... No, léalo. Por eso dicen que no somos profesionales, güey. Resulta que... Resulta que Temin de Shiny va... Ya sé, güey. ¿Qué haces, güey? Está sucio esto. Temin de Shiny lanzó su segunda imagen de su nuevo single, amigo. ¿Single? Es un nuevo single. Es una foto así como toda. En blanco de verano, ¿no? Porque, pues, para ser artístico tiene que ser... ¿No has sacado nada? ¿Nada más imágenes? Nada más pura imagen. Es una segunda imagen teaser de su canción de Gendon. Porque no me acuerdo del número de canción. Ahí está, baboso. La canción se llama Two Kids. Ah, pensé que ves. No, no. Two Kids. El 4 de agosto se supone que esta canción se va a estrenar. Va a ser el lanzamiento del MV. Entonces, ahorita están con los teasers. Seguramente después habrá un teaser en video. O sea, ya casi. Ya casi. Ya en un par de semanitas vamos a estar viendo ya al Chimin bailando. Seguramente vamos a estar aquí. Seguramente sí. Promocionándola porque nos encanta Shiny. Shiny, uh, es lo mejor, Shiny. Sí, no, son un grupo de excepciones. Y, amigo, ¿tú conoces el bonito drama It's Okay Not To Be Okay? Por supuesto que no, amigo. ¿No te gustan los dramas, amigo? No eres mi fan de los dramas. No, tengo que empezar a verlos porque sí que a ti te encantan. Está bonito. Mira, al principio te desesperan. La verdad es que te desesperan, pero después les agarras amor. Como Pinocho, ¿no? Que no se puede subir al video. Hijo de eso. Los dos protagonistas de este drama, o sea... Los dos protagonistas de este drama, o sea, Kim Chan-wok y Kim Ji-won. Si lo estoy diciendo mal, por favor, pónganlo ahí en los comentarios porque no los conozco. La verdad es que no los he visto en dramas anteriores. Bueno, ella salió en el drama de Los Herederos. Era la tercera en Discordia. La tercera en Discordia. Amoroso. Sí, de Liming Hot. De Liming Hot. ¿Es que le dio sus besos? Sí, pero le dijo quítate. Fíjate que esta bonita pareja de estos dos hermosos EP y pareja coreana van a protagonizar otro drama. ¿Otro drama? Sí, ya están en pláticas con otros escritores, con otra empresa para hacer otro drama, pero esto todavía no acaba. Pues también es una... Cuando se nota que la química entre los protagonistas es buena, se nota. Sí, la verdad es que sí. Se nota que... Como tú y yo. O sea, es como si hiciéramos un drama, güey. Entonces, tu vida es un drama. Ok, pues bueno, espérenlo. No sabemos de qué tratar. Mira, nuevos dramas, a menos de que salga BTS, sí. O sea, si sale en un drama B, ¿no lo verías? Pues sí está bueno, sí. La verdad es que también la historia de los dramas no está tan chida. Hasta la historia de los dramas siempre es... Ay, esta vez. No me moré. Sí. Se murió. Se murió. Pero pues... Continuamos y ahora vamos a la parte sensual de este noticiero, amigo. Parte caliente. Sin sexualizar a nadie. Sin sexualizar a nadie. Sin sexualizar a nadie. Solamente contemplando su belleza y sus copas. ¿Sabes quién es, amigo? ¿La conoces? Ahora sí que la vaquerita, ¿no? La vaquerita. Morenaza de fuego. Morenaza de fire. La morenaza coreana. La Nicki Minaj. Coreana. Coreana. Exactamente. Y ese es sexy, amigos. Y ese es sexy justamente el día de hoy, o sea, ayer para cuando estén viendo. El 27 de junio, el lunes. Hace 7 horas se les está grabando este video. Ah, exactamente, amigo. Se reveló el teaser de su nuevo MV que se llama Nunu Nana. ¿Nunu Nana? ¿Es Nunu Nana? Sí, es Nunu Nana. Es un nombre tan feo, ¿no? Está, pues, está chistosito, ¿no? Es como Nunu Nana. Hay un... Pero espérate, ¿cómo crees que se llama el álbum de donde va a salir esta canción? ¿Cómo? Nunu Nana. ¡Cion! ¡Veo para! Pero bueno, el video es como muy hip hopero, es como muy su estilo. Como muy ella, ¿no? Ajá, es como muy su estilo. Digo, no se ve mucho del video, nada más se ve que está como en una casa de apuestas, ahí haciendo cositas y pues baila y demás, ¿no? O sea, se ve hip hopero, se ve bueno. Hay que esperar. Se ve bueno, hay que checar. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos mucho este álbum? Yo creo que sí. Bueno, oye, esperar más de Yesi. O sea, no es así como la revolución del K-pop, pero esperar más de ella, más de su material. La verdad es que la neta, las canciones de Yesi están buenas. Están buenas, ¿eh? Es algo fuera de lo común, del K-pop como tal, entonces... Ajá, es como K-pop, K-pop, pero... Como si fuera como un estilo Eminem. Los raperos de los grupos, la neta. Sí, o sea, eso de... Oricop, oricop, oricop. Así frappea, ¿no? El harem, ¿no? Siguiente noticia. Por supuesto que sí, amigo, porque fíjate que uno de los grupos... ¡Adiós! ¡El de Yeddy! ¡Mira madre, güey! ¡Ya se creen... ...productores aquí! ¡No, m... ¡No me pegas! ¡Es que te gusta, güey! ¡Como perro! ¡Te gusta! ¡Eso, güey! ¡Microondas! ¡Lavadoras! ¡Tambores! ¡Hey, Tis! Es un nuevo grupo de Kapok, no es tan nuevo, pero ya tiene su timpecito, pero es un... Es un grupo Rocky, muy bueno. Está muy bueno y Kaori es fan de ATEEZ. ¿Ah, sí? ¿Va, Kaori? ¿Eres fan de ATEEZ? Sí, muy. Y bueno, ya para pasar con la noticia, porque ustedes dicen que mucho, mucho chiste, men... Mucho chiste, poca noticia. Bueno, ATEEZ sacó su nuevo teaser de su próximo MV llamado Inception. No es la película de Cristian de Christopher Nolan, donde sale Papito... Papito DiCaprio. Papito DiCaprio. No es esa película, sino el nuevo MV de ATEEZ llamado Inception, que se nota va a estar... Tiene algo que ver, ¿no? Está como muy acá... Muy psycho. Está muy incepcioso, ¿no? Está muy... Está muy Christopher Nolan... Lolesco. La verdad es que ATEEZ se caracteriza por tener un ritmo de música bastante fuerte, como algo... Como tipo Card en sus rolas fuertes. Ah, ¿sí? Lo voy a escuchar. Entonces, este es un... Es un ritmo más... Más como... Ok, ok, ok. Más arriba, entonces hay que ver cómo está. Inception es un buen título, es un buen nombre. Me gusta el nombre, eh. Hasta eso me gusta el nombre. Es una potencia. No como... No como... No como... No es cierto. No es cierto. Amamos a... Amamos a... ¡Ay, Jessy! ¡Ay, Jessy! ¡Ay, no me hagas saber! ¡Ay, sí! Si me grito así, Jessy... ¡Ay! ¡Ay, bendito sea el Señor Jesucristo! Entonces, amigos, estén próximos a escuchar el nuevo MV de ATEEZ llamado Inception. Parte de su nuevo álbum, Zero Fever, Parche Uno. Parche Uno. Parche Uno. Pero para seguir con la bilingüedad. Con la bilingüedad. Y que se trena el próximo... Bueno, se espera. Salga el 29 de julio. Ah, o sea, ya... Pues ya el jueves, ¿crees? Exactamente. O sea, mañana. Pasó mañana. Pues no, André. ¿Qué dice ahí? ¿Ates? 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 ¿Atestamente? Oye, Andrés sí puede decir que se le... Pero José no puede decir que... Oye, jefa, no seas vulgar. ¿Qué p***o? Eso se va a cortar. Eso sí lo voy a dejar, ¿eh? Para que la gente escuche lo vulgar que... Marihuana. Nuna. Y pues, amigo, hasta aquí... Hasta aquí las noticias. Las noticias del día de hoy. Porque, pues, ya saben que aquí por ajuaza... Por ajuaza. Por ajuaza. Como... Poca noticia. Si estas señoras dejaran de hablar mientras nosotros grabamos... Continúe. Mira, eh, fíjate que yo te quería comentar una cosa. Mi amigo, cuéntame. Es hora de leer comentarios. ¡Ah! Llegó el momento de leer comentarios. Pero... Yo no puedo leer comentarios. ¿Por qué no? Porque no se leo de los K-Dramas. No. Voy a darte chance de que leas los comentarios de nuestro video. Pásame, amigo. Para que veas a ver si hay haters. Bueno, está bien. Vamos a... Pásame, saca... A ver, a ver. Vamos a sacar el instrumento... De los que... ¡Que agarra el tuyo! Entonces, nada más voy a sacar el video, güey. Jefa, ya cállate. No quiero. ¿Por qué habla tanto, güey? Cuando tú estás grabando con él, ¿hablas tanto, güey? Maquillate. Un espejo de cristalín. Mírate. Mírate. Ok. Vamos a empezar con un comentario que tiene muchos likes. Sí, es el nuestro de Goods TV. ¡Ay! Es pinche mam... ¡Este es chica popper! Que es como muy común que comente ella. Ella es como la... 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 Es un design de Goods TV, ¿no? Sí, no. Allá, es como miembro certificado. Bueno no se necesita decir... No hay miembro certificado. Pero es como de las que siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero bueno su comentario para custom... ¿Son las de las que te espían cuando te baño? ¿Así sí. ¿Sí? ¿Listos de foto? ¿De ti cuando te baño? ¿De ella? A mí me... No. No. Tuya. Me las mandaron. No. Este... Perdón por la toalla rosa... No tengo otra. Si quieren... Si no pueden pasar. Dejo mi número de cuenta. Después diceme y les paso el pack de licenciado. Si me lo No lo puse en silencio, amigo, perdón Déjate que tan poco solicitado eres Que hasta ahorita te llegó un mensaje Eso es bastante sad Y con mi papá Ok, pero bueno, volviendo Entonces Stitch que papá nos comentó Bueno, no es un comentario como tal Más bien ella segmentó todos los momentos divertidos A ver, quiero que segmentes Esta parte que voy a hacer Hola, soy José Hola, soy Andrés Y esto es de Noticias Qué mala es la sincronización Estuvo terrible A ver, ¿llegamos a 1000 likes? Ah, es una gran pregunta, amigo Hemos llegado a la cantidad de... No, 640 likes No llegamos a 1000 likes, amigo Es que está pasando Había un chisme bueno Esta vez vamos a dejar una cantidad de 1000 likes Y dejamos un pequeño pedazo del video Que grabamos una vez Andrés y yo Para un canal que íbamos a tener Y es una cosa impresionante Andrés y yo íbamos a hacer un canal Que al final, pues no sé Y grabamos algo Y si llegamos a los mil likes Aquí lo va a poner Hasta con el intro y todo Que el intro es una joyita Es una joyita de edición también Dice Lorix Miembro certificated de Gucci TV Ja, 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 ja Así no se ríe Lorix Pues así dice J, A, J, J, A A ver, ¿cómo crees que se ríe Lorix? Ja, ja, ja Pues así Así como lo escribes así Ja, ja Bueno, como es mía Pues así como Ja, ja Son lo más Son lo másísimo ¿Qué? Me fui al piso De la risa con sus comentarios En este noticiero Fue 75% de payasadas 15% de groserías Y solo 10 de noticias Bueno, creo que es un gran complemento Se les está el 18 Aquí lo que menos va a ver es noticias Y lo que más va a ver es Juan Bajo advertencia No haya engaño, amigo Acabo de dar cuenta De que extrañan irse por las groserías Más que por los comentarios Besos a las dos estrellas de Gootsy TV El licenciado y José Tomen eso, muchachitas Yo no veo que a ustedes les manden besos, eh A mí me mandan besos hasta en el doyopo Y este se río Ja, ja, ja Y no te preocupes Lorix Nadie extraña a INSE Ya deja de subir historias a INSE Ya basta Es suficiente Tienes harto Perdón No me te extraña más ¿Qué no? ¿Tenemos que grabar? Yo también ¿Estoy grabando? ¿Estamos grabando, no? ¿Estoy grabando? ¿Qué crees que estoy haciendo? Mira, tenemos que rellenar Eso tiene que llegar a los 20 minutos Para que podamos monetizar más Bueno, tampoco Porque yo lo voy a editar Y no quiero 20 minutos Mira, ¿cuántas llamas de grabación? Yo creo que para la próxima Hay que traer acá unos Unos chescos y unos chetos ¿Cómo chetos? No seas naco, güey ¿No te gustan los chetos de bolita? Chetos de bolita No, no, ni colmillo mejor No, 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 no No, 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 no Y una joli de limón Porque joli de limón El mejor refresco para tus carnitas Y para la playita Una Mi Good certificada Completamente Es de la vieja escuela de Goods TV Macri Ah, Macri Macri dice Me espanté al escuchar a Michael cuando empezó Estaba tan estresada por el trabajo Pero con este video me relajé Seguire trabajando Saludos Pero bueno, esto es solamente como mención No se olvidan del Giveaway Ah, del Giveaway ¿Cuándo se tierra, jefa? ¿Cuándo se tierra, por lo cierto? Bueno, cuando estén viendo este video, amigo Ya está la publicación en comunidad Para que pongan su comentario Los suscriptores que no son miembros Para que pongan su comentario De cuál es su grupo favorito de K-pop Y por qué Y bueno, para los que son idols Y los que son tringues Solamente, ¿qué haces? Todavía no acabo ¡Tómbala! Ya vámonos, güey Ya estamos diciendo Pura tu tontería, güey Sí, un saludo a los miembros Lorix Macri Daniel ¿Por qué les mandarían un beso? ¿Por qué quisieran un beso tuyo, güey? ¿O un abrazo? Estaría menos feo A un bachito A un bachito Güey, estoy vocalizando Se dice, ¿no? Vocalizando Lollipop 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 Órale, cabrón Ya Ok Bueno, trabajando Tres, dos Música 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 Gracias por ver el video.